Voy a ver los dos directos, se escucha una moto por ahí que es o la tuya. ¿Una moto? Sí. Debería escucharse una canción que me pusieron en la gramola. No, pero yo escucho desde el test una moto. Ay, Rod te está haciendo directos, sí, ya, ya. Tengo ahora mismo una saturación de audios. Ok. Tu directo aún no se ha iniciado para mí. Está yo, ¿qué tal, Majo? Ya se ve esto. ¿Y el mío? La canción es bastante buena, la tuya mañana. ¿Qué tal, Majos? Tú ponen la cámara, yo no pongo cámara. Creo que se ve todo el juego. Eres muy edgy. Eres como Infinite. Es que no me apetece. Y cosas, ¿eh? Dios mío, los apetecimientos. Dame un minutito, chicos, que entre todo el mundo y que me pueda colocar esto medio bien. Bueno, para que lo sepáis, estamos en directos duales. Así que la gente de mi directo ahora y a la gente de directo de Eric, que os den por culo. Pablo. Sued Pablo, Sheba Dylan, David Uzumaki, King Spartan Death, ADK. Ahora, Eric, anda, te llamas como yo, pero con K. Al principio de comenzar a hacer vídeos me daba mucha rabia que escribiesen mi nombre mal. Porque Eric puede escribirse con C, con K, con CK. Puede escribirse Enrique, con otro nombre. No, así no. ¿No? Voy a cerrar el... ¿Qué tal los niveles de audio? ¿Me escucháis bien a mí? ¿Escucháis bien a Perseo? ¿Escucháis la música de fondo? Para los que están en mi directo, lo mismo. Se escucha bien el asunto. Porque claro, el problema está... El streamer tiene... A la hora de grabar y a la hora de streamear hay un problema muy grande con el audio. Y es de que nunca sabes cómo va el audio cuando termina ya el producto. Es que tú miras los niveles del OBS, pero la información que te dan es limitada. Sí, el... Uy, espérate, he abierto una cosa rara. De hecho, te voy a subir a ti el volumen. ¿Qué te parece? ¿Qué dices? A mí me dicen que se escucha bien. Hola, Belén. Hola, Subpage. Le voy a poner unos 7 decibelios más. Vale. Historia de muerte, cero. ¿Cómo lo tienes tú? Cero. Pensaba que te había jugado. No, que va. Yo jugué al uno. Al dos, ¿no? Estamos en la mierda, tío. Estamos igual. Personajes. Hay personajes, hay dos. Puedes elegir uno u otro. Hay una chica y un chico. Yo hechicera. Un momento, ¿tengo que crear un personaje ahora? Yo no creo que lo he creado antes. Hechicera. Pues yo voy a poner persia, toma por culo. Voy a cogerme la hechicera yo, eh. ¿Hacemos la historia? Sí, ¿no? Vale. ¿Me tienes que enviar solicitud o...? No lo sé. No, la verdad es que no tengo ni idea. Invitar. Ah, muchas gracias. Me has jodido. Quería creerme un personaje y me acabas de joder. Qué lástima. Bueno. Vale. Conectando. El borde pone por ahí. Uno. El historiador. Vale. ¿Te escucho doble? Claro, porque estamos aquí. Tenemos que mutiar. Vea opciones. Vale. ¿Volumen de voz? ¿Pulsa y habla, no? ¿Volumen de voz? Bueno, pongo pulsa y habla así y no pulso. Y ya está. Ah, vale. A ver. Sí. Ya está. No, te sigo escuchando doble yo, tío. Es que el borde. Pon pulsa y habla así. Ya está. Vale, ahora ya está. Vale, vale. Entonces me he confundido yo. Tendríamos que haber preparado esto un poco, ¿no? Vamos a ver. Dice. Diez mejores amigos. Y tengo uno. ¿Cómo? Que no sé quién es. Que se llama... Giga... Sí. Ah, ya sé quién es. ADK16 LOL se acaba de suscribir. 1,21 gigowatios. Es un buen ya. 1,21 gigowatios. Que si sois fríos sabréis quién es. Qué se significa. Seguramente es Ikari que está todo el día cambiando ese nombre. Sí, sí, sí. No, no, es que es él. A ver, para mi chat. El Eric no lo puedo leer. ¿De qué viene eso? 1,21 gigowatios. Tienes que saberlo, por Dios. Si lo sabéis, tenéis un Persia Point. Si lo digo yo, ¿me das algo? Venga, dime. Es de... De... De esto al futuro. ¿Cómo se llama? Ah, no, 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 no. Ya le he dado una pista. Ya no sirven los Persia Points. ¿Lo ves? Eric acaba de joder los Persia Points. Ah, me he cargado los Persia Points. Menos mal, porque 10 era una... Una blowjob. ¿Estás de aquí? ¿Lo podemos dar? ¿Cómo funciona esto? Yo le he dado a listo. ¿Lo has dado a listo? Yo estoy listo. He quitado a listo. No puedo quitar a listo. No, tú tienes que darle a listo. Vale. ¿Qué ha pasado? Dice Versus. ¿Habéis jugado antes a este juego? ¿Otro de la saga? Perseo, sí. Yo no. Yo voy totalmente a ciegas. Preciosa. Este iba a ser mi final. Hostia. Se me ha jodido... ¿Hola? ¿Qué pasa? Que se me ha apagado los auriculares. ¿Los auriculares? Sí, no sé por qué. Tenemos cinemática ahora. Ya, 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 ya. Lo sé, lo estoy haciendo. Ahora, ellos iban a ser mi condena. Oh, Dios. Ese soy yo. Y de repente... Apareció una fisura. Es claramente... Era diferente. Sí, sí. Es claramente... Es que es clava. Se es clava a mí. O sea, no... No era suficiente para controlar la mente ni de un orco. Ay. Aún así, la fisura era una oportunidad. La fisura parece muy... Tan pronto como la travesé. Wendell Gorman, ¿no? Lo vi. Estaba de pie delante de mí. Con esa ridícula sonrisa dibujada en la cara. Solo podía decir una cosa. ¡Corre! Y ya está. Ok. La fisura. ¿No sientes cómo vuelve la magia? La has abierto tu... Voy a bajarle un peli la sensibilidad. A ver. Sonido, vídeo... ¿Cómo es? ¿El juego? Vistas. Sí, de vista, sí. Ok. ¿Deberíamos haber hecho alguna partida en plan para preparar, no? Sí, la verdad es que sí, pero como... Vale, elige tus defensas. En vídeo tenía que haber puesto ahí en alto todo, ¿no? Próximos enemigos, guerrero orco medio y guerrero orco pesado. Voy a subir al volumen las cosas. ¡Trabuco! Yo quiero un trabuco. Tienes un trabuco, tú. Sí. Uy, esto va muy rápido. Ahora tengo dos contando el que me acaban de dar. ¡Oh, oh, oh, oh! Ay, que me quedo sordo. Es demasiado bajo esto. Tengo que encontrar aún el punto. La canción la voy a saltar, que está muy fuerte. Vale. Creo que así va bastante bien. Vale, a ver. De transportación, no... Digo yo que tendríamos que elegir defensas diferentes, ¿no? A ver, elige tus defensas. A ver, elige tus defensas. Tengo bien, de acuerdo. Espérate un momento. Quieto. Calla, calla, calla. A ver, yo he elegido un trabuco. Pues yo he centro de dominación. Así que soy dominatrix. Vale, me vale. Luego. Vamos a pillar... Pillamos un alquitrán y un muro de flechas. Vamos a lo básico. ¿Dónde está el muro de flechas? Justo al lado del alquitrán. Yo no tengo alquitrán. Yo tengo otras cosas. Ah, vale. Pues entonces yo cojo alquitrán y muro de flechas. Vale. Yo cojo... Acabo. Yo no tengo el báculo ese. El centro de dominación. Claro. Tu compañera deja libre el conjuro, ¿vale? No hace falta que me lo digas. Vale, pues yo voy a cogerme por atrás de piso, ¿no? Aquí hay como unas pocas. Esto me gusta. Y esto. ¿Por qué? Tenemos que evitar que vayan... ¡Uy! A ver. Pasan... Pasan carrepillas por ahí en ver. No sé si nos pueden hacer daño. Eh... No hay suficiente dinero. Supongo que sí. Eric. ¿Has puesto cosas ya? Sí. Yo no he puesto nada todavía. Vale, pues un, dos, tres. Esto es lo que has puesto tú. Esto es lo que he puesto yo. Esta parte de aquí está medio defendida. Tienes que poner... ¿Qué hace? Yo qué sé. Tú pon las cosas. ¿Eso qué es? Yo voy a poner en el otro lado. Uh. En el otro túnel. Vamos a poner... Alquitrán. ¿Qué hace? Y vamos a poner más alquitrán. Pues ok. ¿Te has puesto todas las cosas? Un muro de flechas. Baja a ver un momento. Vale, un momento. Sonido. Por abajo volumen y ya está. Y todo feliz y contento. Vale, yo creo que estamos bien, ¿no? Ah, espera. Tengo para poner más alquitrán. Toma. Yo no tengo dinero. ¿Por qué yo no tengo dinero? Alquitrán. Habrás pillado cosas caras. 900 y 600. ¿Y tú? 450 y 600. Joder. Siempre al tío tiene unas cosas favorables. Pulsa G. Ah, sí. Es una mujer fuerte independiente. ¡Qué buen trabuco, eh! A ver. Voy a bajar más el sonido porque es que esto es súper... Tu compañero ha puesto la partida en pausa. ¿Puedes hacer eso? Claro. Tengo el poder para hacerlo. Vale, vámonos. Es que el sonido... Claro. Ven, guapo. Trabuco. Hay que comprobarlo un poco. ¿Puedo hacer algún truquito? Ah, sí que puedo. Casi que no van ni a llegar. Hombre, la verdad es que a la que te pienso... Ah, ¿los estoy enamorando? Espérate un momento. Déjame uno, déjame uno. Nada funciona. Ah, vale, porque tengo maná. Coño. Eso es mío. ¡Hola! Meteos en mi alquitrán. Vale, exacto una vez y ya está. Ah, los confundo. Hago un confusio. A ver, a lo mejor se puede sacar de contexto, pero me gusta bastante este trabuco. Sí, se puede sacar de contexto. ¿Has visto mi varita? Sí, es larga y poderosa. Es bastante poderosa, tío. Está muy bien. 3, 2, 1, ¿qué? La siguiente oleada. ¿La siguiente? ¿Ya? Vamos a poner más alquitrán. ¡Más alquitrán! ¡Madre de Dios! Pasad por aquí si tenéis huevos. Bueno, para los que no conocen este juego es un shooter en tercera persona. A ver, un momento. Tengo que... Yo no he jugado al primero, pero... El primero es más de lo mismo, pero estás tú solo. No tiene multijugador. No tiene multijugador. Hasta que yo sé... Que fallo, ¿no? Sí, mira, bueno, estas cosas se las... Como que es lo suyo jugar con colegas. Hombre, los Tower Defense, dependiendo de cómo sean y demás, pues... Mejor con... Ah, puedes también... Si juegas solo un Tower Defense, es simplemente una... Bueno, una experiencia bastante... Bastante... Es divertido... Con colegas siempre más divertido. A ver, es divertido para pasar un rato, pero para jugar ahí a viciote, pues... Esto es mucho más rejugable. He cambiado el curso de este. ¿Han habido por aquí? ¿What? ¿Por dónde vienen ahora? No sé. A ver, ¿qué? ¿Cómo que vienen por otro lado ahora? Tú calla. Voy a poner eso ahí, por si acaso. Yo he puesto ahí dos también. Esta vez que no pasa. Que no pasa. Aquí no... La combinación de Alkitran con Trampa es esta flama, ¿eh? Mira, mira, ahí he dominado uno. Mira, cogenme aquí. ¿Cómo vas de pasta? ¿Yo puedo saber la pasta que tienes? Sí, abajo a la izquierda. No, esa es la mía. No, esa es la mía. Bueno, la tuya de la de tu pantalla es la tuya. Claro. ¿Cuál es tu pregunta? ¿De qué estábamos hablando? No, me pregunta. ¿Cómo puedes saber tu pasta? Pues ahí la tienes. La mía no la puedes saber. Yo la tuya. Te lo digo yo. No lo dice por ahí. Te lo digo yo. Yo soy el que te dice mi pasta. ¿Cuánta pasta tienes? En esta relación... Vamos mal, ¿eh? Si empezamos a hablar con pasta, o sea... ¿Quieres ser tú el que lleva los pantalones? Hombre. Yo llevo una falda. Pero... No, yo creo que hay pantaloncitos debajo, ¿eh? ¿Eh? Creo que lleva pantaloncitos debajo. Ah, es verdad. Es cierto. A ver. Pues ya está. Es cierto. Sí. Muy cierto. Vale. Un momento. Eric tendría que estar en el frente, en cambio PSO debería estar apoyando desde atrás. ¿Qué más da? Si no has pasado aquí. No tienes ni puta idea. El competitivo de este juego se juega de esta manera, tío. Si hemos puesto trampas más para atrás que todavía ni han tocado. Me voy a poner más alquitrán. ¿Cómo? ¿No puedo abrir más el libro? Uy, me como un tío. ¿No puedo abrir más el libro este? Eso ahí. ¿Qué libro? Pues... Sí, el libro de conjuros. Uy, yo voy a... ¿Tienes un libro de conjuros? Claro. ¿Tú sabes dónde has puesto tus cosas? Sí, ¿eh? Pues ahí. ¿Tú tienes un libro? Claro. ¿Y tú qué tienes? ¿Alquitrán? No, tú eres tonto. Cuando has elegido alquitrán y las de estos de pinchos... ¿Qué le pasa? Da igual, déjalo. Dale a la G, anda. Venga, dale, vale. Me están poniéndole icono de menteca, cabrón. A ver. Estamos muy mal, ¿eh? Oye, los de directo, que tengo un pequeño problema con... Que no pasa, tío. Tengo un pequeño problema. En verdad se escucha, viéndose por qué, pero creo que a Eric se escucha bastante bajo. Y me da miedo eso. Desde Eric se lleva una comisión por cada litro de alquitrán. Pues sí, la verdad. A ver. Este directo ha sido patrocinado por alquitrán Paco. ¿Has pagado el musulman ese calabarrín y demás o qué? ¿Has pagado? De 10 en 10 me ha dado el logro. A mí también. O sea, vamos a sacarnos los mismos logros, prácticamente. Sí. No sé que hagamos una cosa individual. Vamos a sacar los mismos logros. O sea, antes le he hecho una racha debajo. ¡Toma ya! Venga. Estamos... Lo estamos petando, ¿eh? Por supuesto, porque yo estoy aquí. Todo está bien. Yo estoy aquí. Y puedo convocar... Mira. ¡Ja, ja! En tiempo. ¿Puedes poner más todavía? Sí. Bueno, voy poniendo 900, voy poniendo otro y esta parte de aquí arriba está... Vamos. ¿Dónde? Los Tower Defense, no sé si a ti te pasa, pero tienen como... Son como anti-estrés en videojuegos. Sí, sí, sí. Cuando tienes una buena defensa y ves a tantos bichos morir uno por uno. ¡Oh, tete! ¡Ay! Y he puesto la última panada. ¡Madre mía! ¡Qué cosa más guapo, de hecho, ahí! ¡Oh! Cuatro calaveras. Madre mía, ¿no? ¿Cómo se consiguen más calaveras? No, sí. La verdad. Sí, lo hemos hecho perfecto. Me han dado una carta nueva. Bueno, la trampa de púas, que está bastante bien. Yo trampa de suelo. Ah, de púas. Mira, si vas al libro de conjuros... ¡Oh, mira tú, qué bien! En mi equipo... Luego, contenido descargable. Ah, no. A ver, ¿y esto aquí qué es? Eso no es. Ah, y con las calaveras vas pagando a cosas, como, por ejemplo, barreros explosivos y... ¡Ah! O armas también. Son la moneda. Lanzador de misiles, enanos. O sea, lanzador de misiles o el lanzador de misiles es la foto de los enanos. Es enano, ¿no? No entiendo. Como... A mí me ha gustado, me ha gustado el trabuco. Y puedo poner skins. Equipado. ¿Dónde están las skins? Abajo del todo. Uh, calabaza siniestra. La verdad es que esta no me gusta, la verdad. Voy a equiparme la normal y corriente porque esta no me va a más. Me voy a poner esta. Es chula. A ver, la épica. Ah, pero esta no puedo. Esta es de... Veterano. Bueno, vamos a darle a otra, ¿no? Hostia, Scorpio. El Scorpio y el de Street Fighter. Ah, Street Fighter, madre mía. En Mortal Kombat. Eso salía en el DLC. Pues sí, vamos a darle a otra porque total. Listo. ¿Dónde tengo que darle? Cerrar esto. Gana el conjuro para comprar o mejorar trampas. Gana más caños. Gasta cráneos en el libro de conjuros para comprar o mejorar trampas y además. Bueno. Si pongo cancelar me deja. Tengo que gastarme. Ah, no, no, no. Si cancelas y vuelves a poner listo no pasa nada. O sea, podéis guardatela. Los puntos. Vale, prefiero guardármelos y en la siguiente ya miramos a ver qué hacemos. Es que hemos sido muy, muy sobrados. Vale, por supuesto. Continuamos. Esto está hecho, Eric. Esto... Ahora empezará a venir con varios caminos y nos vamos a cagar. ¿Verdad esto? Esto está hecho, Eric. Esto... Ahora empezará a venir con... Ah, guay, guay. Un momento. Ya estoy aquí. Tenía dudas sobre el tema del audio, pero se escucha. Se escucha. ¿Dónde? Dice que preguntan por aquí si es aquí donde se consiguen los Perseo Points. ¿Dónde? ¿En qué canal? Aquí. En el mío. Aquí. En el tuyo. No, ahí no es. Lo siento mucho, pero ahí no es. Aquí son los chachipuntos, tío. Vale, salen por aquí. Salen por dos lados. Voy a subir el volumen. Perdón. Voy a subir el volumen del audio de estos. Salen por dos lados. ¿Los dejamos que se junten o que cada uno se encargue de un lado? Y además, a la gente no le hacía mucha gracia cuando les cortaba el chorro de magia. Elijo un lado, sí. Pues entonces me quedo yo este y vamos a poner trampas. Me voy a poner el lanzador de misiles enanos. ¡Marcos Diana! ¡Allá vamos! Me voy a poner esto y después pondré alquitrán. Vale, tengo pared y tengo techo. ¿Te has comprado el lanzador de misiles enanos? Tengo techo... Vale, tengo un pequeño... Sí. No, no me lo he comprado. Tengo un espacio más. Sí, sí, sí. ¿Cómo abro el libro? B, con B, con B, con B. ¿Con B? Y arriba tienes los monstruos que van a aparecer. Guerrero con medio, pesado... Con B. Y en el momento B. No me funciona mi B. De Barcelona. No tengo yo B. ¿No tienes B? Pues te jodes. ¿Mi teclado no tiene B? ¿Tú cómo? No tiene B. No, o sea, que yo le doy a la B y no hace nada. Pues te jodes. A ver. Opciones. Teclas. Tengo pared, techo. Me faltaría suelo. Sería esto. Pero el techo tampoco me hace mucho, la verdad. Libro de conjuros. B. Ya, pero es que... Pero si lo he hecho. Vamos a ponerle otra tecla. Yo qué sé. Pasta y no quiero. Esto puedo hacer... 900... Vale, estupendo. P. Jarrón de fantasma. Vale. Pues no puedo. A lo mejor es que... Ah, vale. Es que tú ya has... Vale, es que he empezado a poner cosas. Y supongo que cuando empiezas a poner cosas ya no te... Ya no puedes cambiar, ¿no? Listo, que eres un listo. A ver, esto aquí... Dice Lozar. ¿Para cuándo un icono de Pipo en el canal? Preguntaselo a Alex. Soy imbécil. Que el meme es el suyo, no el mío. Me he quitado... No he puesto el techo. Te hago la hostia. Bueno. Dice, los potiabrazos están desvalorizados. Desde que Chachilandia salió de la UCE, la Unión Chachie Europea, perdieron valor. Mira esto, mira esto. Toma ya. Soy súper originales. ¿Qué pasa si le das a esto? Ah, cambia algo. ¿Ves el mapa? Sí, el rail, pero no sé para qué sirve. Ah, que por aquí abajo también pueden venir. ¿Por abajo? Ah, no, espérate. Que por aquí abajo es donde tienen que ir. Ah, para atrás. Para atrás, para abajo. Amigo, dale a la G. Bueno, yo le doy ya, venga. Dale, dale a la G. Vete para tu lado. Venga, que te calles. Ah, te has puesto el skin. ¿Qué skin? Yo soy así siempre. Puta mierda de skin. ¿Por tu lado no salen? No, de momento no salen. Ya salta, ya salta. Esto es lo típico. La primera oleada salen por un lado, la segunda por el otro y la tercera salen por los dos. Así tenemos tiempo de preparar unas defensas equilibradas. Esto es una mierda de arma, por cierto. ¿El qué? Ah, que va con magia. Me cago en la hostia. ¿Estás gastando magia? Hombre, por supuesto. Mi trabuco no gasta magia. Puta maga, el de mierda. Haberte comprado un buen trabuco como este que llevo yo entre las piernas. Nada, tienes entre las piernas, pero bueno. Tú calla. No me quites la ilusión. ¿Qué? Coño, que ha pasado uno. ¿Cómo que ha pasado uno? Ha pasado uno. No, todavía tenemos 20 puntos. No, no, no. Ha pasado uno porque me lo he cargado. Ah, bueno, esto no ha pasado. ¿Han llegado? No, no han llegado. Uf. ¿Qué pasa? ¿Que vienen por el carrito o qué? Vale, a ver, siguiente oleada. ¿Quién ha cogido Gannan Style en la lista de canciones, por favor? Somos grandecitos ya, eh. ¿En serio? Habéis puesto... Sois mis héroes. Vienen por mi lado ahora, eh. Tú verás. Vale, vale. ¿Solo por el tuyo o por los dos? No, por el mío, por el mío. Antes de que aparezca la oleada, donde aparece lo que viene a ser el... Ya te lo dice. Sí, pero... Ah, es que se caen abajo. Ah, aquí dices. Se caen abajo. Vale, vale, entonces... No pasa nada. Ya voy, ya me quedo en la parte de atrás. No, no, no te preocupes, no te preocupes. Hasta que no digan están abajo, no te muevas. ¿Quién dice están abajo? Tengo el audio muy bajito. Ah, ya te lo digo yo. No te ayuda porque yo no puedo... Yo necesito recargar, pero vamos, muchísimo. Te he cagado cogiendo esta arma. Un poco sí, eh. Sí, hace mucho daño, pero es súper lenta. Depende, es mucho de... O sea, dale tú... Tienes que mirar de centrarte en los... En los grandes, ¿no? En los grandes y en los grupos. Y tu arma encima los lanza volando, eh. Ah, es una puta... Los lanza volando y algunos sobreviven. Claro, porque no mata ni insta-kill, tío. Un poquito de por favor, eh. Uy, he fallado. Bueno, yo voy a colocar... Yo voy a colocar trampas, trampas... Esta misión la vamos a pasar más puta que en la anterior, eh. Esta misión la vamos a pasar más puta que en la anterior. Se ha escapado uno... Mierda. ¿Ha entrado? Ha entrado. Joder, macho. Qué puta culpa. ¿Mi culpa, dices? Por supuesto. ¿Será huevo en el tío? No. Es que es cierto, tío. Yo siempre te digo la verdad. La verdad más absoluta, ¿no? Por supuesto. ¿Y a dónde coño aparecen? No me he fijado. Por mi lado. Muy bien. El alquitrán es la magia, tío. Sí, ¿no? Mueve el mundo el alquitrán. Ya ves. Vale, también por mi lado. Ahora empieza a salir por tu lado. Vale. Tengo que hacerlo bastante bien. Pache de muertes. No te jode, pues claro. A misilacos cualquiera. Claro, hombre. Boom. Va, que tengo que poner más alquitrán. Están abajo. Oh, están abajo, están abajo, ¿eh? Están abajo. Hay uno abajo. Están en las escaleras. Dice el chat. Se nos ha colado por falta de alquitrán. Uuuu. Estamos jodidos. Tío, ¿cómo nos hemos pasado la primera misión con el nabo? Porque le he cagado yo. Y en la segunda perdemos. Es que le he cagado yo con esta arma. Si no le hubiera cagado con esta arma... Me cago. Encima fallo, tío. Me cago en la... ¡Noooo! No, no, no. No me da la puta gana. Uuuu. Atacar a nosotros, hijo de puta. A nosotros. ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ah! Me estoy tanqueando, tío. ¡Oh, Dios! ¡Ah, ah, ah! Puta arma de mierda, tío. Que te engañes. Me cago en la leche. ¡Hostia! ¡Qué asco de arma, tío! Ya ves, tío. Joder, mi arma es la que está... Es lo que hace falta más alquitrans. Mi arma prácticamente es la que está jodiendo la partida, que lo sepas, ¿eh? La mía va bastante bien. Me los cargo de un toque. A ver, voy a vender este porque no me interesa y voy a ponerlo por aquí abajo. Dice Ronald Games. Hola, ¿de qué entras de este juego? Consiste en lanzar aros. ¿Por qué de repente todo el mundo utiliza ese chiste? No sé, a mí siempre me ha hecho gracia. Dice haceros fuertes en el puente. Ya es que... Pero es que ya hemos gastado mucho dinero en... No, podemos venderlo, ¿eh? ¿Sí? Sí, podemos venderlo. ¿Cómo se vende? Ah, pues nos dan el mismo dinero que vale. Sí. Coño, entonces es como moverlo. Claro. Pensaba que era... Nos colocamos aquí, tío. Hacemos una barrigada del copón. Sí, defendemos al principio, luego ya. Vamos para allá. Ahora... Si puedes quitar este del medio, pongo alquitrán a cholón. Ah, has puesto aquí... Espérate. Ah, vale. Este del medio es mío. Vale, voy a poner aquí pinchitos. Claro, que tú también me estás jodiendo así. Bueno. Yo qué sé, voy a colocar... Vamos, ponte ahí. Las cosas así. Pues nada, tiene que ir ahí. ¿Qué son esos del medio? Eh, congelan. Ah, entonces teníamos que haber puesto de congelar aquí, ¿no? ¿En el medio? No te creas, porque lo tuyo reventiza. ¿Me explico? Ok. Vale, eh... Puedo poner uno más. En los descansos puedes hacer los cambios del libro. A ver, no. No me dejas, supongo porque tengo ya cosas puestas. Ah, pues quita... Un momento. Voy a quitar todo. A lo mejor si quitamos todo. A ver. Qué buena es esta canción. Eh... ¿B? ¿B? No, no me deja. No, a mí tampoco. Y creo que perdí algo de dinero. ¿Preparados? ¡Apunten! ¡Fuego! Sí. A mí me dan el mismo dinero de lo que vale. No sé por qué, pero me da impresión de que no te... Ah, coño, si no tenía yo esto. Vale, igual. Pon tú esos aquí en medio. En el centro de los dos. Así se congelarán en el medio, que es donde recibirán más daño. Y yo pongo más arquitrán por aquí. Ya está. Ya no puedo poner más. Vale, tengo 300. Podría colocar esto aquí, esto aquí. Y ya está. ¿Cuánto vale eso? No vale mucho, ¿no? 300. Vale, en mitad de la batalla podría colocar otro más. Mierda. Vámonos. Venga, ¿te damos? ¿Intentamos ralentizarlos desde la salida o qué? Yo te voy ayudando un poco ahora. Y luego ya cuando vamos con los niños. Ten en cuenta que no ha aparecido el nuevo enemigo, que es como una especie de golem de piedra. Golem de piedra, ¿ya sabes? Sí. Más o menos. No sé qué es exactamente, pero más o menos. ¿Qué he hecho? ¿Qué mierda es? Cuidado. Cuando es elemental se ha depetado, se parten dos elementales más pequeños. Cuidado, ¿eh? Ahí está. Es elemental. Cuando es destruido, se parten más, ¿eh? ¿Qué dices? Sí, sí. Acabo de decir. Ahí está. Sí, es más chiquititos. Ya no tengo munición, así que confiamos en las armas. Una puta mierda. No pienso cogerme esto más, ¿eh? Ya, tío. Es que no vale para nada. Es como la mierda. Están pasando. Hombre, por supuesto. No llego a tener esto y no pasan, te digo yo. Bueno, siempre podemos repetirla, ¿no? Sí, claro. Pero no quiero repetirla, joder. Quiero tirar para adelante. Tío. No tengo una... Ha sido un fracaso absoluto, ¿eh? ¿Quién coño? A ver, ¿quién coño en tu puto chat ha tenido la misma idea de esto? Vamos a hacerlo todo ahí en... Pero no es culpa suya, es culpa de tu puta arma, tío. Ya, claro. Échale culpas a... Voy a morir. A ver. Voy a intentar... ¿Has muerto? No, no. He pillado un botiquín justo al final. Vale, vale, vale. Yo sí que voy a morir por el cicatón, realmente. Hay botiquines aquí. Ya, ya, ya lo veo, ya lo veo. Vale, llegaste a ellos. Los orcos se escapan. ¡Me cago en la leche! ¿Te has caído? ¿En serio? Siguiente oleada. Mierda. Vale, tenemos pasta. Podemos hacer cosas. Corre, 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 corre. Mete mierda. Oleada final. Uf, ¿cómo pasamos esto? Ya, tío. ¿Será? Bueno, ten en cuenta que igualmente... El peor momento que hemos pasado tú y yo es cuando nos enfrentamos al Tigrex, este Monster Hunter. Yo sin tener ninguna armadura. Con una ballesta de estas pesadas. ¿Qué ganas, tío? De ir a la Barcelona Games World. Y probar el Worlds. Es verdad. El Barcelona Games World va a estar en el Worlds. Sí, lo hemos estado mirando. Esto para los que estén pendientes de... Los que iban cerca de Barcelona y tal. Sí, los que están por ahí mencionando y queréis ir a la Barcelona Games World, pues ahí... Ya lo avisaremos más adelante, pero seguramente iremos todos allá. Ya, esto no funciona. Van a sobrepasarnos enseguida. La que venga una oleada un poco más grande, que se tanqueen los pinchos por los nautes, ya está. Es que ahí viene la oleada. Ahí está. Eric, ha sido un placer. Gimber. Ahora mejoramos y volvemos ahí. Y volvemos a intentar esto. No, no, no. Estaba bien, estaba bien, estaba bien. Encárgate todos los de aquí. ¿De cuáles? De todos. ¿Pero los estás llevando? Ah, ¿me los estoy llevando? Sí. Por de puta madre. Creo que estos son los últimos ya, ¿eh? Sí, son los últimos. Son los últimos. ¿Nos lo pasamos? Nos lo pasamos, Eric. Nos lo pasamos. Ay, mira. Es muy fácil, tío. Qué fácil es este juego, ¿no? Es que no veo ninguna dificultad aquí para nada. O sea, no sé. Dos caderas de mierda. Ay, a ver. Los niveles de supervivencia son una buena forma de ganar cráneos y mejorar tu personaje. Visita la pantalla de campaña para jugar niveles de supervivencia. Muy bien. Vamos a ver el libro de costuras. Cuesta 14. Tengo 13. Mira, me voy a ahorrar para estos, ¿eh? Sí, sí. Me voy a ahorrar el guante vampíricos. En armas... ¿Hay más trabucos? ¿Puedo mejorarme el trabucos? Sí. Ah, ¿puedes mejorarte las armas? Sí. Le meto un sangrado y derribar enemigos. Ah, no. Ah, ok. Era una mejora única. Y puedo subir el nivel. Entonces, mira. Pues le subo esto y le subo esto. Buen trabuco. Me he cascado. ¿Esto qué hace? Jarrón de fantasmas. Temor de los enemigos que dañan al jugador. Nada. Estas son como habilidades que no gastan nada. Misil guiado. Esto es el misiles enanos, la que tienes tú. Hablo de transportación. Eso va a ser una mierda. Talismán para guardianes. Regenera lentamente la salud de tu guardián. Muy bien. Avalorio de curación. Regenera salud lentamente. Pues nada. Uh, este me muera bastante, ¿eh? Mejoramos el alquetrán, ¿no, chicos? Mejora única. El efecto de orientación de la trampa alquetrán perdura brevemente después de que los enemigos se salgan de ella. Que sepas que llama primero su bozo, ¿eh? Esta. Y esta. Uy. Tenemos alquitrán. Me he mejorado el alquitrán y el trabuco. Por ejemplo, escúchame. En el libro principal de todo, en la parte de arriba del todo, coges el objeto y lo arrastras. Puedes configurarlo como quieras. Puedes poner abajo las trampas y encima las armas. O como te gustes. ¿Me explico? Sí, pero no me funciona. ¿No te funciona? Da igual. A ver. No, yo voy a colocar más o menos de más a menos. ¿Estás listo? Continuamos. Sí, cállate un rato. Anda. ¡Hala! No me van a deshacar de ahí en directo. Que lleva súper feo. Lo sé. Para que la gente sepa quién domina esta relación. Que sí. Quién lleva los pantalones, ¿no? Foti, Foti, mira. Foti está ahí. Dice Stil, ¿un buen trabuco? Sí, señor. Yo me he comprado el primer sumozol. Te va a encantar. No lo he visto aún, pero te va a encantar. Sigo sin saber cómo se juega. Es un tower defense. Los orcos van saliendo de su... ¿Ves esta sierra? Los orcos para adentro. Y quieren llegar hasta donde tienes tú tus cosas guays. Así que tienes que matarlos antes de que te toquen las cosas guays. La historia es irrelevante. La historia está ahí por estar. Oye, Eric, ¿le das ya o te doy? Joder. Pensaba que estabas haciendo cosas. El mago no era muy malo. Ahí lo dice ninfa del busquet. Pones trampas y matas orcos. Ya está. No necesitas saber nada. Los orcos deben morir. Dos veces. Sorry, tenía que hacer lo que has hecho, Berín. Hostia, ha puesto el icono de Pipo. Vale, salen desde... A ver, esto es una mierda. Esto no lo quiero ya. Esto vamos a girar. Fuera. Vale, el... Ahora sí. Al principio sí que me deja. Guay, guay. Entonces. Tenemos estos dos. Trampa de suelo. Te transporta a los enemigos de vuelta al comienzo. Se renueva luego de disparar. Vale. Esta es como bastante cara, pero es worth. Escupe dardos venenosos. Se renueva luego de disparar. Trampa de púas. Tú tienes la trampa de púas, ¿verdad? Sí. Vale, pues yo voy a poner... Tú tienes el escupidor de dardos. A ver, yo tengo... Escúchame, escúchame. Yo me he equipado. Trampa de púas. La cosa está giratoria del techo. El escupidor de dardos. ¿Eh? El escupidor de dardos. No lo tengo. Sí, esa es la trampa esa que gira del techo. Ah, vale, vale. Y... Pared de... Estacas. Y luego también tengo el guardián paradín. Que lo voy a colocar ya. Y la dos de redes. Arroja redes sobre los enemigos. El fuego desplegará las redes. No, entonces ponemos el portal del piso este. Mira, mira esto, mira esto, Eric. Mira esto. Espera un momento, ahora no puedo. Mira, mira esto. Míralo. Que se mueve todo. Que se mueve. De puta madre. Vamos a equiparnos este y ya está. Un pincho orcudo. Vale, tengo unas que son súper caras. Pero que devuelven los enemigos al principio. Somos el escudo de la onda. ¿Esto qué es? Mi compañero. ¿Te has buscado un colega, tío? Sí, tío. Mira qué espada. Eso dijo ella. Súper guapo. No, no, Eric, Eric, Eric. De momento van a aparecer por aquí. No, ahorrote toda la pasta. Escúchame, ahorrote toda la pasta. La primera lejada. Pero, tío, me da un poco de mal rollo. Ah, ahorrote la pasta. Confía en mí. Joder, la última vez que dijiste eso. Pero si lo ponemos que ponen pipo, a que te ponen yo a ti. No, no, es de las que ponen pipo. Dice, ¿por qué no juegan a playa en unos battlegrounds? Porque nos apetece jugar a esto. Y además de que Eric no puede, desgraciadamente. Bueno, eso es otro tema. Bienvenidos a mi guarida. Mi ordenador no me lo aguanta. Ya lo intenté. Madre mía, tu colega va a tope, ¿eh? Va a saco, ¿eh? Hostia, hostia. Los enanos son de mierda. Míralo, ese tanque. Míralo como tanquea. Es un packer, tío. Míralo. Se parece un poco a Garen, ¿no? Claro, tiene una espada ancha, tiene armadura y es Garen, ¿no? Espaldas anchas y espada gorda. Exacto, claro, claro. Y todos los orcos estos vienen de morro, ¿no? Te jode. Es un capa 1. Ahí está. De los chiquitines. Eso es encárgate tú, que mi arma tarda en recargar un poco. Eso hay que repetirlo. Bien, ha estado bien, ha estado bien. Vale, ocho segunditos. Nueva fisura. A ver, ¿os quedáis tú y tu colega allí y yo me quedo aquí o qué? Es que ahí no hacen nada. Hora de bailar. Flechas para todos. Vale, esto lo vamos a poner aquí. Esto aquí. Luego al final voy a poner dos colegas, ¿eh? Uno que ha agado. ¡Hala! Lo has puesto al revés, ¿no? Es que no sé cómo se cambia. Igual. Los empujo, le saco daño y tú lo rematas con el gitránico. Voy gastándome dinero en poner estas trampas. Cambio el carril. Me cambio yo el carril. Vale. Para que sí me cambio el carril. Esto hace daño. Yo creo que aquí sí que habría funcionado mejor ese... Creo que acaba de pasar uno, ¿eh? No. ¿No? Ahora sí. Uno casi ha llegado. Porque has activado esta trampa que tienes. Pues menos mal. Cuidadín con los chiquitines, ¿eh? Que no nos enteramos y pasa. Ya te digo eso. Esta... Esta historia lo único que hace es devolverlos al principio. Ah, vale. Pero es como súper caras. Eh... ¿Dónde aparecen, por cierto? De los dos ya. De mi lado, de mi lado. ¿Tu lado? Sí. ¿Puedes mover a tu coleguita o se queda ahí en la tabla? No, no. Se queda ahí. Se queda ahí. Es guay, ya vea bien. Queda un poco así al principio. Ah, es que hay otro... Es que hay otro coleguita en el otro lado. Sí, la acabo de poner ahora. Ah, ¿los invocas tú? Sí, claro. Ah, pensaba que tenías uno y ya está. Y era tuyo para siempre. Anda, que tenga. Están saliendo por el otro lado. Me voy para el otro lado. Vale, tira. Es que salen y mueren, tío. Tus colegas son unos de traídos. Ay, mi colega ha muerto. El de este lado. El de este lado ha muerto. Disparo por así, más o menos. ¿En tu lado ya estáis? Más o menos. Tengo todos aquí enamorados. A la mierda, carretilla. Bien, bien, bien. Ah, no, que aún... Ah, que mueren en la oleada, pero luego reviven. Pero esto está chetadísimo, ¿no? Ah, no tenemos que comprar nada de... De... De esto, de... ¿De qué? De techo. Porque no hay techo. Ah. Bien, bien. La próxima vez miramos el terreno y luego y así eso... Sí, sí, sí. Pero ¿cómo lo íbamos a saber? Hombre, pues mirando. ¿Por dónde vienen, la verdad? Supongo que por los dos lados. Vale. ¿Vamos? Cuidado, vale. Tú al lado, primero. Yo puedo disparar bastante a distancia, así que... Eso de que tu trampa esté al revés me preocupa un poco. ¿Por qué? Porque los empuja para el lado que no es. Pero es que no puedo cambiarlo. Puedes quitarle y volver a ponerlo. Ah, pero no me apetece. Están saliendo por tu lado. No, no te preocupes. Ya estoy aquí. Ah, vale, vale. Todo está bien. Ok, ok. Perdona. Estás hablando con el héroe del reino. Lo voy a llamar All Might. Pues voy a llamar Perseo. ¿Dónde te crees que vas, co puta? Moñogui. Todos son unos moñoguis, tío. Así llamo a los suscriptores del canal. Ah, pues son todos suscriptores. Joder, ¿tantos? ¿Te imaginas? Hay todos perdiendo el culo por arrojarme su dinero a la cara. Por cierto, he cambiado los de Pechado Points. Lo he cambiado. ¿Ah, sí? Sí. 5 Pechado Points es una brocha de pote y 10 Pechado Points es una tortilla de patatas. Me parece más razonable que decidir a quién tengo que comerle la polla y a quién no. En función de unos puntos que das de forma arbitraria. Bueno, a ver. Vale, hay que poner aquí. 300. Vale, a ver, por este lado voy a reforzar un poco porque están llegando. Eh, ya, ya han salido. Ya están, ya han reforzado. Ponte las putas pilas. Ya voy, ya voy. Esto está siendo más fácil, eh. La otra, lo del arma, realmente se ha notado. Acaban de matar a mi morirán, por cierto. No. Sí, no, no. Acaban de matarlo. De uno en uno, por favor. ¿Qué haces pasando por donde no es, imbécil? Vale. Pasa por el arquitrán, que está para algo. Los enanitos están fuera. La vida ha caído. ¿Por? Hombre, ya. Tú por aquí, Eric. ¿Qué tal? ¿Cómo nos llevamos? Ahí estamos. El arquitrán que das de su trabajo. Oye, oye, oye. Que tu lado hay más gente que en el mío, eh. No tiene ni que nada. Pero, quizás, tal vez, a lo mejor deberías mirarte el asunto este de defender. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Uf. Defiende tú. Yo voy a primera línea. Debería ser al revés. Yo soy el que tiene una escopeta. Ya lo sé. Pero quien tiene los huevos aquí, yo. Joder, y dale. Muerte los penes. Viva la feminazis. 19. Ha entrado uno. Uy. Qué pena. Que si hacemos un de este. Vale. Bueno, está bien, está bien. No, continúe descargable. ¿En serio me vas a hacer comprar cosas? Trampa del suelo. Lanzo a los enemigos. Se reinicia tras disparar. Un paro chulo. Armas no. Trampas. A ver, ¿qué tenemos aquí? Azufre. Barrío explosivo. Trampa de empuje. Trampa de vapor. Las últimas trampas las de los guapas. Trampa para osos. Hay un montonazo, eh. Ya te digo. Ah, tú has pillado el guardián paladín. Sí. Yo quiero la trituradora, tío. Un montón. Sí, sí, sí. Porque es una puta trituradora. Voy a ahorrar. Listo. La siguiente me compra la trituradora. Forja de monedas. Los enemigos que mueren la forja de monedas otorgan más monedas. Pues esta la voy a pillar, eh. Porque se puede invertir bien. Están donando en tu desto, en tu directo. Están aquí diciendo que nadie más dona y demás. No, no ha donado nadie. Ah, de Persia of Points. No, entonces no. Tengo que mirar cómo están las leaderboards de los chachipuntos. Que estaban en el top. Estabas tú en el top y después Jaume Acosto. Pero por mucho o por poco. No sé si está por ahí en el chat. Por mucho o por poco. Por bastante. Bueno, tú compraste chachipuntos. Yo tomé un montón porque lleno de dos euros. Con lo cual que me da... Ay, espérate. Tengo que comprar cositas. Vale, vienen por ahí. ¿Vienen por el mismo lado? De momento sí. Vale, vienen por aquí y por allí arriba. Y tenemos que centrar nuestras defensas en este túnel. Espérate, espérate. Mira si podemos colocar en el techo y esas cosas, eh. No, en el techo. Bueno, sí, algunas partes, pero bastante pocas, eh. Voy a quitar esta que es muy cara y cambiarla por esta. La forja de monedas. La forja de monedas. El techo quítalo, eh. Lo del techo quítalo. No, no, no. No tengo nada de techo. Esto me interesa porque no lo he visto aún. ¿Dónde puedo poner la forja de monedas? Ah, es que es súper grande. ¡Wow! Es enorme. Ponla, ponla. Quiero verla. Eso dijo ella, ¿no? Pero... Mira, vamos a ponerla aquí a ver si nos rentabiliza. Mira. Los enemigos tienen que morir aquí. Es que no rentabiliza, capullo. Aquí no va a pasar. Hay otro camino aquí, eh. Pero por ahí no pasa. Mira, Eric, mira. Te explico. Yo soy enemigo. Ya, la línea es tu. No, no, no. Te explico, te explico. Yo soy enemigo. Uy, salgo. Ya está. Tu trampa no ha sido para nada. Bueno, yo que sé. Quita esa mierda. Quita esta mierda. Es que no puedo ponerla en ningún otro sitio. Sí que puedes ponerla en otro sitio. No, no. Es que están las vías. ¿Y aquí? Porque donde tienen que... No, porque hay vías y encima de vías no se pueden poner. Voy a... Ya no puedo quitarla porque ya la he puesto. Tenemos que definir un sitio donde empezaremos a poner estas defensas. De momento no voy a llamar... Yo no voy a poner nada. Me arriesgo. Yo me arriesgo. No me fío, tío. ¿Dividimos cada uno una mitad? Yo me arriesgo. ¿O qué? Ya le he dado. Yo ya le he dado. Me tengo que dar yo. ¿Dividimos una zona para cada uno cuando empiecen a salir? ¿O quieres que centremos nuestras defensas en algún punto? De momento van a salir solamente de aquí. Bueno, pues allá vamos. Mira, mira. Bueno, mira. Es que vas con las manos. Muere un montón, tío. Pero a veces es como si te vaya a caer. Uy, esto dispara ya. Eso tiene que doler. Uh, ¿dónde está? Uy, uy, uy. ¿Qué pasa? Son chamanes. Uy, qué joderita. A ver, a ver qué tal va esa trampa. Uy, una monedita. Anda, mira. Vamos a poner de esta monedita. Ha aparecido una monedita. No sé si es por tu gracia o... Sí, por la gracia del Señor. De Jesucristo nuestro Señor. Recuerda, puedes tirarlo con esa catapulta. La he puesto ahí para que... Deja alguno vido. ¿No? Vale. Manolo aquí. Somos el escudo de la orden. Sí, me voy a decir porque ahí no va a estar Manolo. Vamos a ver, te lo corre. Ya, yo ya estoy ahí. Por la orden. En este lado como que se puede defender un poco mejor. Por la orden. No sé qué hace esto, pero voy a ponerlo. Necesitamos cambiar el curso de la historia de esto. ¿Dónde está? Ahí estás. ¡Eta la mierda! Se cambió, perfecto. Creo que me ha empenelado algo. Sí, es como una especie de veneno. Déjame... No ataques a los grandes estos. Esto es como que parezcan Warburg. Porque lo que puedo hacer es enamorarlo. Conjugarlo de más como si fuera la E de Ari. Está igual. Si me los cargo de un escopetazo en la cara. No, pero es que así están de nuestra parte. Ah. Ah, eso mola. Durante un rato. No le dicen dónde va a aparecer. Yo me quedo sin pasta. Acaban de decir. Eric, antes te dijeron de probar el clic derecho. ¿Lo has probado? ¿Lo has llegado a hacer? No, no lo había hecho todavía. ¿Habéis lo has hecho? No. Tiene una especie de pequeña habilidad. Sí. Mira por tu lado, Eric. Se van a ponerme a aparecer por ahí. Sí, ahora están empezando a salir. Por Dios, Eric, que nos vamos al competitivo. Tranquilo, tranquilo. Te pones muy tenso. Nos vamos al competitivo, Eric. Eric, ¿qué competitivo? Competitivo de Ork Must Die 2. Por supuesto. ¿No se veis por? ¿Ha caído algo? No sé que ha caído. Por tu lado. Este lado es el tuyo, en verdad. ¿Qué dices? Este siempre ha sido mi lado. Hay trampas de las tuyas aquí. Ya, porque he invertido más ahí que en el otro lado. ¿Entonces por qué es mi lado? Porque tienes una esencia de mí. Eso huele a ti, ¿no? Sí. Huele a Perseo. Ahí. Cojo, cojo, cojo. Cojo las canciones y... Qué creepy, tío. Qué puto creepy. No, no te preocupes. La hago yo con cariño y amor. Hijo puta, has puesto aquí unas cosas que a mí no me gusta. No me edifician, para nada. No le voy a poner de eso ahí. Y a ver quién llega. Tu tía. Y me llega... Me llega... Tu tía, la orca. Y ahora tenemos todo preparado ahí. Tienes aquí a Manolo, contigo. ¿Es el Manolo el del bombo? Ah, no, pues listo, me llevo mis cosas. No te lleves tus cosas. Es que si no, puedo poner a Manolo. Perseo, puedo cambiar. Antes volabas. Tú eres tú, soy yo. Vale, te dejo esto. ¿Vale? Toma la responsabilidad, Perseo. ¿Qué le dices en tu directo? Sí. Soy la zorra del grupo, es verdad. Es que en un directo del LOL, perdón. En el directo del LOL, este de ponerse a estrellas y demás, me cogía a Ari. Y claro, soy la zorra del grupo. Mira, le he dejado ya como de esto de camiseta. ¿Perseo es la zorra del grupo? 5-5, Perseo. También él me cuyo una mierda, pero me cuyo bastante. ¿What? Cosa mía en mi directo, tío. Frases que dices cuando no piensas, ¿no? Sí, deberías pasarte un día de esto, la verdad. Vaya, cuando me acabas de hacer en la cara ahora mismo. No. ¿Qué va? ¿Cómo? ¿Estás preparando el mejor en momentos del Vagos de Shaken? Y en uno de los momentos, poti suelta. La tercera vaca va con tiempo. ¿Qué? Sí, sí, sí. Como va a sacarlo fuera de Valdeste. Ajá. Del herido... Sí, 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 sí. Del Valdeste. De las vacas aquellas. ¿Qué haces aquí? Vengo a ayudar. ¿Qué te crees? ¿Que no puedo hacer ello sola? Sí. Bueno, y te respeto por ello. La entidad de cava, tío. La entidad de cava. ¡Mira, a ver! Reina de los orcos. Oh, yeah. Vayari, te están hosteando en el stream. Muchas gracias. Oh, qué amable. Sí. Vale, ahora saldrán por los dos lados. ¿O solo por el tuyo? También dije... También dije en un directo que es cierto. También es cierto. En resumen, no me acuesto con nadie. No, porque me preguntaron si me... Si me acuesto en... En estos juegos de... Uy, me acabo de escanear. Que me veas. Dos veces. Si me acuesto en... Ya está. Tu lado, tu lado, tu lado, tu lado, tu lado. Tu lado. Pero, hijo de puta que me... ¿Los acabo de lanzar a tu lado? Sí. Pensaba que nos lanzaría al medio, no al otro lado, tío. ¿Qué va? Pensaba que tendría mucha menos fuerza que eso. Tío, hijo de puta. Bueno, nada. Dije eso porque me preguntaron de que si... Si me acostaba... O sea, con el juego de Mass Effect y demás. Si me acostaba con miembros de mi tripulación. Y sinceramente ahí no me acuesto con nadie. Sinceramente. Porque, ¿no? La gracia de Mass Effect no es... Que puedes hacerlo. Puedo hacerlo. Pero otra cosa que quiero hacerlo. Lo que pasa es que a mí no me acabo de convencer. Porque somos una tripulación. Y aquí hay jerarquía militar y esas mierdas. Ajá. Vamos, es mi punto de vista, ¿no? Por ejemplo, en The Witcher como soy... Tío, el puto ogro este... Se pasa por el forro de los cojones en las trampas. Ya está enamorado. Yo me sigo dando la espalda. Bueno, pues eso. Como en The Witcher soy... Yerar de Arribia, pues digo... Me la suda porque voy yo solo. ¿Me explico? Te follas a todo lo que se muerde. Cora de bailar. Ya me ha dicho el tío de gafas. Ajá. He muerto. Que... Ah, bien. Que hay una de las chicas en la expansión de Blood and Wine. Que es difícil de ligar. Digo... Uy, uy, con la cabeza, ¿no? Vamos a intentarlo. Creo que el Alquitrán ya ha pasado de moda, ¿eh? Ya no está en el meta. Ya no está en el meta. La han nerfed ahora, ¿verdad? Sí. En Early, el Alquitrán pega mucho más. Ahora el late se queda atrás. Entiendo. La verdad es que nunca me va a gustar el Alquitrán. La verdad. Pensaba que su puntiado estaba solo... Son como las vacas en el Rock of Ages. Coño, estás aquí. Te has quedado por tu lado, Eric. Voy. ¿Viste el directo que hice del Rock of Ages? Creo que no. Creo que no pude verlo. Básicamente. Sí, sí, para ella. Te he lanzado un golem. No, el golem se ha caído. No ha llegado. Casi, pero... Básicamente llevas una bola y tienes que cargarte las estructuras de tus enemigos. Y hay un objeto que son vacas que se te enganchan a la roca. Sí, se te enganchan y lo que viene es la circunferencia del este del... Aumenta a lo Katamari. Ajá. Bueno, vamos a por la última. Perseo harás directo a Overwatch con sus seguidores entre 22 y 25 y 75 que está gratis. Pues no. ¿Ponen gratis el Overwatch? Sí. Durante ese tiempo ponen gratis el Overwatch. Mira, te presento el rincón de la muerte y la destrucción más absoluta. Tienes aquí dos Manolos, ¿eh? Ah, te los puedes llevar al otro lado si quieres, ¿eh? Esta zona está bastante curiosa. No, es que también tengo otros dos Manolos en el otro lado. Bueno. Si quieres pongo cuatro Manolos en un lado y tú y yo aquí. Va. Manolos para todos. Yo sigo esperando mi camiseta de 55 Perseo. Hostia, también tengo que hacer muchas cosas. Tengo que mandarle el correo para hacer la Navegames World. ¿No te has hecho todavía la camiseta de 55 Perseo? No, la tengo que hacer. Hay una página web que la tengo que hacer y a ver cuando me la mandan. A ver si para la Barcelona Games World la tienes. A ver. Tengo que hacerla de entre de poco. Y claro, aún tengo que hacer la carta esta para... Para que pueda entrar. Pero si eso te lo escribo en un momento. No es nada. Ya, pero es que lo digo. Lo voy a hacer yo y se me olvida. Me echabais de menos, chicos. Dale, dale, calla. Ah, que ya salen. Sí, pero por culo es por el mío, capullo. Es que de verdad. No podemos estar... ¿Cómo lo llevan tus Manolos? Mis Manolos están de puta madre. O sea... Los míos se están reventando bastante fuerte. Hostia, los Manolos se revientan. Están dando paliza gitana a uno. Los dos contra la pared. Contra un orco. Creo que ha muerto uno de mis Manolos por ahí. No se lo estás cuidando bien. ¡Manolo! No, están pifos. No, están muertos. Hay uno que ha muerto. Ya has dejado dos aquí, ¿no? Sí. Sí, que no están dos. Sí. ¿Seguro? No, hay, veo dos espadas. Me canse y orco muriendo. Un paladín ha caído. En mi lado ha caído un paladín. Aquí acaban de caer los dos. Ah, amigo, no los cuidas. No los cuidas como deberías. Claro, va a ser eso. ¿No los has de comer? ¿Eres de agua? No, tío, había que darle esa agua. Pensaba que eran como los Remains. Ha sido muy fácil esto, ¿eh? Sí, ha estado bien. Los Manolos. Los Manolos son la clave. ¿Qué día iréis a Barcelona Games World? Tenemos pensado ir el jueves, ¿verdad? Sí, el jueves, que es día de prensa. Que estaremos ahí y os daremos envidia sana. Y luego iremos el domingo. Al menos Eric. Yo también iré el domingo, la verdad. Sí, el domingo más de tranques. Yo iré con Laura. Si alguien va por ahí y quiere saludar y sacarnos una foto o lo que sea, o charlar un rato, ya lo decís. Exacto. Si alguien quiere estar por ahí, pues nosotros estaremos. No os preocupéis. No, no es lo mismo, Belén. No es lo mismo. Lo que pasa es que él pregunta y yo respondo. Es muy distinto. Venga, ¿cómo estamos de calaveras? ¿Podemos mejorar el trabuco? Espérate. Ya verás, Belén. Lo que te voy a hacer. Madre mía. Uy, uy, uy. Madre mía, lo que te voy a hacer. Problemas de red detectados. Espera un poco, desconectate. Ya está. Ahí lo tienes. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ah, ya está. Ah, vale. El ataque primario del trabuco puede derribar enemigos pesados. El ataque primario del trabuco puede causar un breve sangrado. Pues, no sé qué decirte. Van para guardia. Se ve súper pervertido, la verdad es que sí. ¿Pillamos algo nuevo? ¿Qué malos enemigos son? Integra también finge daño. Se recarga el tiempo. Barril explosivo. Explota al recibir daño. ¡Guau! Puedes más detalles. El resto de cosas son todas muy caras. Y armas primario, ataca al enemigo a distancia, secundario, lanza una bomba aturdidora. Madre mía, es mejor no me pregunto si vais. No, la verdad es que no. Lo siento mucho, pero ahí sí que es imposible. Sale mucho, mucho más caro el transporte que... Que la entrada. Sí. Y la estancia. Sí, sí, es que es ridículo lo caro que sale ir desde Cataluña a Madrid. Bueno, continuamos. Cuidado, Belén, que tienes el poder, ¿eh? Yo me lio aquí a poner... Tengo otras dos personas más... Que podía ponerle como modders. Desde que nerfearon el kitán ya no vale la pena. Pero mejor no. Porque ya con dos ya es suficiente. De momento. No tienes que completar los dineros con cinco... Uy, que tengo que darle. Estoy aquí esperando como si fuese una cinemática. Vale. Entonces, yo creo que solo el mago más viejo podía abrir nuevas... Tenemos como varias... Desde aquí salen y acaban allí. Por tres flancos distintos. Y acaban en dos zonas. Ok. Sí, tenía pensado ponerlo de modder, la verdad. Sí... Si repites la pregunta antes de responderla... Te lo agradecerán los que están en mi directo. Porque no me estoy enterando ni yo. Pero es que en mi directo. Ah, muy bien. Hay una bomba aquí arriba. ¿No? Sí. Como una bomba de bombas. No entiendo. Aquí arriba. ¿La ves? Y no me he cambiado... Ah, no me he cambiado el de este. Yo con los mismos. Me cago la hostia. Ya, eso tienes que ponerlo con la E. Yo me lo puedo cambiar. Mira, esto me lo voy a quitar. Yo no lo puedo. Cámona hostia, qué asco. Esto no lo he usado ni una vez. ¿La forja de monedas? Aquí no podemos ponerla tampoco. Porque eso está muy bien. Oh, oh. Nympha está en mi directo, por cierto. ¿La forja de monedas se puede poner por aquí en algún... Sí, sí, sí. Ponlo aquí en medio. Ponlo aquí en medio. Aquí, no. Aquí, coño. Ahí no creo que pueda. Es muy grande. No cabe. Es mierda de forja, tío. Tío, ¿qué pasa? Cuando uno tiene un cacharro grande... Se tiene que plantear esos problemas. Cling, cling. Aquí. Si nos los cargamos aquí, tenemos que dejar que avancen hasta aquí. Entonces nos dan todo el money. A ver. Voy a poner uno de estos aquí. Y uno de estos a continuación. Y que empiecen a hacer su mierda. Y no me he acordado de pillar más trampas. Me cago en Dios. Es que no. Yo igual. He quitado y no he puesto más, ¿sabes? Por lo de la forja. Tío, pa'lante. Venga, va. Dicen infa del busquete. Aquí también doy amor. Oh, qué bonito. Vení por aquí. No, no, no. No los mates. No los mates. A la forja. Pues van a morir un poco ahora. Perdón. ¿Te lo he dicho? Que van a morir. Ya, ya. Por aquí están pasando. A la forja, a la forja, a la forja. Madre mía. Cómo ha gritado esta. Tío, peseo. La forja está en medio, ¿no? Para del oeste. Ven, majo. No, se van, se van. Toma. Si se van, ¿qué hago? Les dejo a que se vayan. Se van, se van, se van, se van. Pues nada, habrá que poner otra forja aquí en medio. Sí. En realidad tendrás que poner tres forjas. Aquí hay sitio. Toma, forjame esa. Vale, a ver. Y ahora, ¿qué? Ahora los matas aquí y dan más dinero cuando mueren. Vale. Se escapó uno. Ahí está. Esto y eso. Muro. No sé yo si la forja es worth, ¿eh? No, no es worth. Creo que son tres o cuatro más que dan de pasta. Súper chetado, tío. Desde aquí, desde el murito. No me atacan ni nada. Lo que pasa es que ahora tendremos un pequeño gran problema, ¿eh? ¿Qué? Vale. Me he jodido. De hecho, si pones la forja, matas a los bichos dentro y después la vendes y estás ganando dinero extra. Pues ahora la vendo. Vale. Vamos a poner un manolo. Voy a quitar esta de en medio. Empieza con los manolos, que son la magia. Yo creo que... debería poner un montón de manolos para aquí. En frente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Céntrate en los manolos. Un paladín ha caído. Ya ha caído un paladín. ¿Cómo? Pues no sé. Ha caído un paladín. ¿Qué le han hecho? Es un trabuco, pues. Estoy a punto de morir. Anda, mira qué bien. Ahora vas a sentir como mueres. Antes tenía la... Ah, que hay... Hostia, tío. Hay unos de... Aquí hay suicidas. He fallecido. Otra vez. ¿No hay vidas? No veo yo ninguna vida. Entonces, ¿para qué mierda sirve morir? Buena pregunta. Porque la barra de abajo de nuestros avatares y demás indica la conexión internet, nada más. Sí, pensaba que eran uno... Pensaba que eran las vidas, como te faltaba a ti uno. Yo las tenía todas, pero... Muy raro, ¿eh? Sí, muerto luego. Muy bien. A lo mejor se pierde dinero. No me he fijado, pero también ten en cuenta que a lo mejor es la penalización del tiempo. Es decir, que los enemigos vengan... Pero es muy poco, tío. No te dejan unos segundos ahí en... En espera. Ni idea. Bueno, ¿qué más da? No puedo sacar un Manolo. Desgraciadamente. ¿Cómo que no puedo sacar un Manolo, tío? No puedo sacar un Manolo. ¿Qué me estás contando, tío? No, no puedo sacar un Manolo. Saca, saca un Manolo. Vale, Manolo va a morir. ¡Manolo! Ya ha muerto. ¡Manolo! Ha muerto justamente al lado de su compañero, Manolo, ¿eh? Están ahí los dos. ¿Qué ha pasado aquí, tío? Porque han venido unos pavos con unos barriles expulsivos en la... Ah, y los han explotado en la jeta ahora. Sí. Y ha pasado lo que tenía que pasar. Pobres Manolos. Eran buenos paladines. La verdad es que sí. Cinco días de instrucción y ya. Tenían ahí espada de oro, ¿eh? Ya ves. Estaban a punto de jubilarse. Sí, tío. Si ves que el primer Manolo... Ayudó al segundo Manolo en sus momentos con su mujer. Claro, tío. Él siempre estaba ahí para lo que hiciese. Exacto. Creo que eran vecinos de Generico el Federico. O sea, Federico el Generico. Sí. La verdad es que sí. Estaban ahí en la misma calle. Era la calle de la buena gente. Escúchame, Manolo era un poco catalán, ¿eh? Se ahorraba todo para él. Por eso podía comprarse esa gran armadura. Claro. No solo vienes y le pagas. Lo que pasa es que las más lenguas... Ten en cuenta que el caballero viviente armadura no conoce batalla. Y no, Manolo... Claro. Manolo, eso lo tenemos que ver. La armadura estaba a tope. Se dice que lo pulía cada noche, pero sospecha, ¿eh? Probablemente era Virgen en batalla. Seguramente. Maldita sea, Manolo. Ya han llamado a otros Manolos. A tope con los Manolos. Yo voy poniendo las trampas en la pared, que parece que son bastante worth. Aquí sí. Y en el techo, alguna que otra, creo. ¿Aquí? No, no creo. Estas no puedo ponerlas en el techo. Si puedo poner es Ralentí de estos aquí. Alquitranes. Venga, a tope. Venga, va. A tope con los Manolos. Ya debería ser la última esta, ¿no? No, son cuatro de ocho. No, me refiero de niveles. Ya una horita de más. Ah, sí, sí. Y esas cosas. No, ya ha sonado. Tengo que dormir. Vale. Vaya, ya no tengo que evitar un montón. No, no. Tienes que grabar conmigo. La gente quiere Hollow Knight. Es verdad, tenemos que grabar. Siempre pasa que los domingos se me junta toda la faena y acabo el día reventado de la vida. Eso pasa por trabajar. Pero no me quejo porque lo hago contento. Ya tengo que trabajar en un vídeo sobre los Rocklike y los Rocklight para el que me interese saberlo. Nada que pienso. ¿Tienes vacaciones a partir de mañana? Muy bien. ¿Tienes vacaciones? Ya estoy de vacaciones. ¿Perdón? Que mi jefa es más imbécil. Un paladín ha caído. Cuenta, cuenta. Nada más cerrar la puerta. Digo, estoy de vacaciones. Y empiezan, eh, todavía me están de vacaciones. Vacaciones empiezan el lunes. Digo, yo estoy de vacaciones. No, el domingo que te pueden llamar para trabajar que no sé qué. Y anda, que me dejo. ¿Perdona? Te pueden llamar el domingo para trabajar. ¿Qué me van a llamar? Lo que pasa es que le gusta tener la última palabra. Ah, amigo. Tiquimiqui, que es una tiquimiqui. Sí, es un poco imbécil. Bueno, un poco. Te quedas corto, ¿eh? Por cierto, hemos terminado la breada. Todo esto. Muy bien, muy bien, muy bien. Joder, cuántos mándalos han muerto aquí, tío. Otro más. Habrá que alzar el cementerio de los Manoros. Es que es un puto cementerio de Manoros, tío. Descansan en paz. Descansan en paz. No, esto no lo veo. Dice ADK, ¿se viene el vídeo del tratado de Berlín? El tratado no, es la interpretación de Berlín. ¿El tratado de Berlín? Sobre los roguelike. ¿Eh? Sí. Bueno, os hago un resumen así sin spoiler demasiado porque el vídeo es mañana. Pero básicamente el género roguelike nació por juegos parecidos a Rogue, que era el primero de 1980, ¿vale? Y como a cualquier cosa le llamaban parecido a Rogue o que es como Rogue, unos señores del mundillos, se reunieron en Berlín en 2008 y decidieron definir una interpretación algo más precisa de lo que es un roguelike y lo que no, lo que tiene que tener para ser considerado roguelike o no. Más o menos lo que puede estar ocurriendo ahora mismo con Dark Souls, ¿no? Es decir... Similar al rollo de los Souls. Ah, mira. Y a su interpretación la llamaron la interpretación de Berlín. Aunque no es para la definitiva, ni mucho menos. De hecho, que lo de Berlín lo estuvimos hablando con Pazos. Ah, a ver. Que de hecho me puse a mirarlo pensando que la interpretación de Berlín, que es en la Conferencia Internacional de Desarrollo de Roguelikes de Berlín, digo, madre mía, eso va a ser como súper épico, ¿no? Pues era como unos cuantos colegas en un aula de instituto, ¿sabes? Que digo, eso tiene el mismo valor que una mierda, ¿no? Bueno, otro toman a los. Mira, 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 es que se los cargan nada más. Los hijos de puta, me los tengo que guardar. ¿Ya se han cargado los manolos? Casi, pero... Uff. En la primera oleada, en serio, todos salieron. O sea, es que los suicidas estos, los de las pompitas... Revientan manolos, ¿no? Ya te digo. Pues sinceramente, no te lo voy a negar, me hubiera apetecido más jugar al duble del dragón neón. Bueno, ya echamos la partida otro día. Sí, sí. Sí, será por directos. Ahora que estoy de vacaciones podemos hacer más. Ya le dije a Pazos y le apetecía chocar nuestras bolas en el rocofeíches. Dime que te dijo que sí. Sí, hombre, dijo que estaría encantado de chocar sus bolas con las mías. ¿Y las mías? ¿Tú tienes el rocofeíches? Pero eso puede jugar 3. Bueno, ya echaremos otra partida. No, no lo tengo. Entonces no, entonces te joderás y mirarás desde una ventana. Me gusta mirar. Mientras suenen canciones tristes en la lejanía. Sí, ¿no? Y veas pasar el tiempo y te replantees tu vida. Madre mía, el ejército de Manolos, ¿eh? Van a morir todos, que lo sepas, ¿eh? Ah, espérate un momento. ¿Les has puesto un grito de guerra? No, 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 espérate, espérate, espérate. ¡Manolos! Escúchame. Porque la primera avanzadilla solo un montón de suicidas. ¡Qué situación más! Pues entonces dejadme. Tenemos y saco todos los Manolos. Venga. Vale, porque si no se los cargan enseguida no hacemos nada. ¿Listo? Pongo a un lado y empieza a disparar como un puto loco, ¿eh? Sí, me pongo aquí detrás. Dale calla. Ya, ya era yo. Ahí va, ahí, ahí, ahí. Mira, estas mierdas, estas mierdas. Vale, saca Manolos, saca Manolos. Voy, voy, voy. No puedo. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Quiénes somos? ¡Manolos! ¿Cuál es nuestro oficio? ¡Matan orcos! ¡Hostia, tú, tío! Se escribirán, se escribirán leyendas de los Manolos. Mira, 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 pero ¿esto qué es, tío? ¿Pero esto qué es? La guerra entre orcos y Manolos. Esto no se lo esperaban, ¿eh? Los creadores del juego. Esto y... Los esperaban un gilipollas. Cogieron un montón de estos tíos y los pondría por ahí. Tío, lo llego a saber, me lo puedo ver también. Hacemos aquí una guerra de Manolos. Dos paladines ha caído, ¿eh? Da igual. Sí, ya casi estamos. No, pero... ¡Uf! ¡Madre de Dios! Es que luego no los tengamos, ¿eh? En la siguiente se... No, en la siguiente no. Vale, tenemos un montón de trampas, tranquilo. Bueno. Más o menos. Hay otro... Hay un Manolo aquí, guantando, ¿eh? Está al final. Está... Mira los que se escapan por tu flanco. Ya, ya, ya. Yo la veo. Estoy en una de las esquinas. Tenemos que vengar a todos los Manolos, tío. ¿Eh? Cuidado. Dices, somos los Manolos y el suicidio es nuestro oficio. De puto pum pum. Oye, cabrón, es que lo han hecho de ser aparentemente. Lo han hecho muy bien. Han contenido... Han contenido... Pero sí, es un Manolo próximamente en Netflix. Me dicen en mi directo. Hombre, pues yo creo que sería mucho mejor que la película de Eterno. Oh, snap. Tío, que yo lo empecé a ver y dije... Pues vale. Yo es que ya había visto las viejunas y era como... Yo es que... No voy a ni pensar. Es que te lo digo en serio, tío. A ver, dije... A ver, cuidado. Espera. Esto, esto, o sea, esto lo puedo dirigir yo y estaría mejor dirigido. Sin tener ni puta idea. No, por supuesto. Vamos a hacer un directo de un juego. Podría haberlo hecho. Vamos a hacer un directo de un juego que no sé cómo coño funciona y quiero aprender. Que es Battle. Górdica Armada. Que me lo he descargado. No sé cuál es. Ya, ya, ya. No es un juego de estos que digas... Hostia, lo vamos con... Es un juego que está por ahí, de estrategia. Imagínate barcos en el espacio. Empezamos bien. Escúchame, tú. Tú se ve... ¿Te acuerdas el... El de este... ¿Cómo se llama? El Warhammer? Sí. O más o menos desestimos. Uff. Con algo así. Esa historia es muy raro. Vamos a meter el terreno duro. Sí, 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 sí. Ya lo sé, ya lo sé. Bueno, a ver... A mí los Total War me encantan. Y el Total War Warhammer 2 me lo voy a comer tranquilo. O sea... Ajá. Pero es que es un Total War. Espérate un momento. Aquí hay uno que va muy rápido. Sí, hay uno por el medio. Sí, sí, sí. Ya está. Ya está. Y a la muerte de uno. Y eso me lo voy a comer yo tranquilamente. Como si no... Vamos. No sé nada. Madre mía. Qué bien va este Trabuco, tío. Ya te digo. Y ahorita... Fua. ¿Quién se ha ido? A ver, a ver, a ver. ¿Quién se ha ido? ¿Quién se ha ido? ¿Qué tal están los Manolos? Venga, macho. No eres rival para mi Trabuco y lo sabes. Hay uno que está ahí al fondo. ¿Qué suposo? Me sale seré un vos. Bien. Dos caraveras, tío. Qué mierda. Ya ves. Bueno, deja el grupo, ¿no? Oh, me está dando todo el sueño ahora de golpe. Ya tengo el cuerpo acostumbrado a irme a dormir a esta hora. Te has desconectado del juego. Regrúpate e inténtalo de nuevo. Has abandonado la partida anterior. Menú de la campaña. A ver. Pues eso ha sido todo, chicos. Una horita y algo. Una horita y diez de Orcs Pass Diaries. Uf, un montón, ¿eh? Al rato se vuelve un poco repetitivo. Estamos en dificultad, mago. Pero está guay. Sí, está súper guay. Ay, dice... AfuFaifo. Mentira, no soy muy fan de tu nombre. AfuFaifo. Sí. ¿Se descubrió el misterio de Stardew Valley? Me dijeron que sí, pero la verdad es que no lo he mirado. Dejé Stardew Valley bastante atrás. Ah, el bicho este que está en las cantarillas... Bueno, era una serie de historias repartidas por todo el mapa, objetos que no sabían para qué servían, una historia, era un poco complejo. Vale. Y... Ya estamos, chicos. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Recordar, en mi directo seguimos 24... He hecho una cosa. ¡Hopalcos y puta! A ver, de muertes he hecho 1560. ¿Y tú? 1560 también. Nos cuentan las mismas. ¡Para la mierda de juego, tío! No hay competencia aquí. Pues mañana veré una partida y te joderé. Muy bien. Felicidades. ¡Nos vemos, chicos! ¡Hasta luego! ¡Adiós! Tengo que cerrar yo aquí el directo porque si no... Si no lo hago yo manual no funciona. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!